Estás buscando una casa para tu familia, cuatro habitaciones, dos baños y que se encuentre en Hain City, Florida, muy cerquita de la 27, que te da acceso directo para la 4 para que puedas ir a cualquier parte que tú quieras. Tengo una casa, está en construcción, la van a entregar en el mes de noviembre, el interés que están ofreciendo es 5.99 y te van a dar 19 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre. Yo quiero que camines conmigo la casa modelo y en un próximo video te voy a mostrar la casa en construcción para que hagas realidad el sueño americano. Esta es la casa modelo que vamos a caminar cuatro habitaciones, dos baños, un solo nivel y se encuentra en Hain City. Esta casa modelo te va a servir de referencia para que cuando veas el video de la casa que tengo en construcción puedas imaginarla de mejor manera. Esta casa modelo es una casa que tiene excelente distribución, como siempre he dicho, es un caballito de batalla aquí en la Florida Central porque es una casa muy cómoda, con excelentes dimensiones. Aquí podemos ver la primera habitación, una casa como esta está en construcción y te la van a entregar en el mes de noviembre para que hagas realidad el sueño americano. Aquí podemos ver el baño que comparten las habitaciones, no se preocupe si no ve la ducha, se deja con las barras, posteriormente se va a colocar la ducha ahí, esas barras están para las personas que necesiten asistencia. Aquí tendrías la segunda habitación, fíjense que las habitaciones son cómodas, realmente esta es una casa que tiene más de 1.800 pies cuadrados. Te van a entregar todos los electrodomésticos, vas a tener tu nevera, tu cocina, tu range, tu lavavajillas y tu campana microondas. La ayuda es de 19 mil dólares para los gastos de cierre y el precio de esta casa que está en construcción, que te voy a mostrar en un próximo video, es de 340 mil dólares. Esta sería la tercera habitación. Por aquí el área de laundry, para que coloques tu lavadora y tu secadora. Y fíjense, este es Super Open Concept. Vamos a hacer un recorrido así con un paneo para que ustedes vean esta casa desde diferentes perspectivas, porque es una casa súper cómoda. Aquí vamos a ver cocina, área de comedor, después me voy a parar en cada uno de los espacios. Quiero hacer este paneo como para que vean el Super Open Concept de esta espaciosa casa que tiene más de 1.800 pies cuadrados y que se encuentra en Hain City. Aquí vemos la isla, una isla súper grande. Siempre me detengo en las islas porque las islas que ofrecemos aquí en la Florida Central, por lo general son cómodas, modernas, amplias. Aquí vemos los gabinetes de la parte de abajo y como te comenté anteriormente, el lavavajillas en acero inoxidable viene incluido. Vamos a seguir viendo parte de la cocina porque yo sé que para usted eso es importante. Aquí vemos el refrigerador. El refrigerador viene incluido. Giramos por aquí la cámara y ahora vamos a ver el área donde está la cocina y los gabinetes. Entonces, estos electrodomésticos vienen incluidos con la compra de la casa. Seguimos por acá y ahora vemos el área de comedor. Un comedor cómodo para que usted celebre su fiesta de Dance Giving. Y eso es bien importante. Nosotros queremos que usted tenga su casa para Dance Giving, para Christmas. Por eso es que tiene que llamarnos a Welfi Reality al 321-977-2024 y de esa manera haga realidad el sueño americano porque sí se puede. Aquí podemos ver el área de entretenimiento, la sala y fíjense el televisor ahí para que ustedes disfruten de tardes magníficas con su familia. Vamos a entrar ahora a la habitación máster. Es una habitación máster muy cómoda, amplia, ideal para que usted tenga su casa, para que haga realidad el sueño americano. Este modelo de casa es un modelo muy famoso aquí en la Florida Central por su comodidad. Al tener un solo nivel, cuatro habitaciones y dos baños son ideales para las familias quienes vienen a la Florida Central. Estamos recorriendo el baño de la habitación máster. Aquí vemos el shower. Vamos a girar por acá y nos conseguimos el walk-in closet. Un walk-in closet también cómodo, amplio, para que usted coloque toda su ropa. Y finalmente el área del toilet. Esta casa es súper cómoda. Es ideal como la primera casa para su familia. Usted que viene de otro país, que acaba de llegar a la Florida, que acaba de llegar a los Estados Unidos y quiere hacer realidad el sueño americano, esta casa es ideal. Ofrece cuatro cuartos. Y el precio de esta casa, tengo una casa que se va a entregar en el mes de noviembre, que van a dar 19 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Y el precio es de 340 mil dólares. Y se me había olvidado comentarles. Es una casa de esquina que voy a presentar en un próximo video. Lo mejor de esta comunidad es que esa casa la van a entregar con un interés de 5.99% fijo por 30 años. Si usted quiere hacer realidad el sueño americano, llámenos a Walter Reality al 321-977-2024 y dígale sí al sueño americano, porque sí se puede.